¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con LA Noire. Estamos aquí para otro casito más, a ver si carga y a ver a ver qué pasa, básicamente. A ver qué pasa en este próximo caso. Vamos a poner el móvil a cargar, que es bastante importante tenerlo cargadito. Y a ver, a ver qué pasa. Destino manifiesto. Cargando. Dos de los hombres muertos que se acercan en la cruz con la morfina de la armadura. ¡Vamos allá antes de que el homicidio se rompe todo el lugar! Ya hemos cerrado eso. El juez en Pasadena tomó un gran dormir ayer. Tenía una estación personal de 20 cervezas. Parece que no lo conseguimos. Prestida el club tal. Pues vean. ¡Gracias! ¡Vaya laboratorio! ¿Laboratorio? ¡Laberinto! Quiero decir ¡Vamos! Que nos lleve el... El compi ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Soplan vientos de cambio! ¡Ya era hora! Parker tiene una vena puritana Ahem Turun, 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 turun ... ... ... ... ... nis ... Pekowski, Phelps ... We'll hear about the morphine. Over by the bandstand. And she was left with the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-common my old man. Sorry to hear that story. Waitress said he recently came in with some money and bought his money. Who are the other men? Two musicians, Fiddleston and Bo. And get this, they used to be in a four-piece with a tambone player and a drummer. Don't tell me. Monk and Tyree. And that's the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? See my guess. You might want to wear it with the hostess too. I'll keep her company and tell you what. I'll travel around with the hostess too. Fiddleston send a message. Y tanto, que está claro. A ver, vamos a hablar con la camarera. ¿Dudamos, Poli Malo? Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running in that club. He came in for money and walked in in the box place. The previous owner thought I was supposed to be able to come at home. Where do you think he got the money? My guess is that he's selling this sort of quality product that he's using a app. Thank you for your help. Eddie was in over his head. But he was a genius. Well, it's not that he's doing a lot of money, eh? A ver, aquí hay algo que me vibra. Unas cerititas. No hay nada. Intento ver algo más, pero no me deja. No estaba dejando ver nada más. Así que... Los cigarrillos no creo que se ayuda de nada. Nah. Esto pasa. A ver, hay algo por aquí que estaba viendo mi compi. Me deja ver las fotos. ¡Maletón! ¿Hay alguna inscripción? ¿Algo? No me deja moverlo tampoco mucho. Ah. Vámonos de esto. ¿Y ese click? ¿Qué click? Click. ¡Qué bien! ¡Ahí! DeND No, el ticket no. Quiero la jeringa. Yo creo que Uno o el otro ya está Pues menos mal que lo Revisé otra vez Vaya GP que me lleva Pobrecito ¿Qué tienes en el bolsillín? Solutions Morphine No paran de A ver De este bolsillo No tiene nada A ver Aquí dentro hay algo No hay ni una puerta Tabaco Y tanto que para un par de meses Bueno, mi madre igual en dos semanas se lo fuma No hay Podríamos ir a la comisaría Me dice ¿Qué es lo que me dice? No es del mismo tabaco Vale, pues Iría al otro bar La verdad Me salía la lupita Pero no me deja ver No tiene nada No tiene nada No tiene nada Uh Money, money, money Mierda Mierda de mocos Iría primero al Al blue Tío Y luego ya vas Al Al este Mierda de mocos Excuse me, I've got to sort through some untamed items right now. Take a break, boy. Good point. We don't. What we care about is two tons of army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Hiddleston and Boe, or their knucklehead buddies, Tyree and Lamont. And this is your idea of making some plotters into things real? I've told you a thousand times that I'm speaking that German gibberish at me, Alfred. How about you get a drink? While I see you. Will you sit down? Of course, lady. Lichman. Why am I antagonizing? You know what is the case of us? Ask the oppression, head officer. We have to ask for this. People are dying of overdose. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the scene. There's nothing special about you, boys. You can't do this in the scene. Or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less desperate. This is your stress, Franky. Black man does supply nothing. You think there's a black man in the sound holding on to two tons of morphine? Keep it dead in a minute. White man supplies. Black man supplies. Black man supplies. Y'alls had mentioned a couple of names. Y' peu de Namaste. Did you recognize me? I have no idea. No, addnt. Try to get rid of me. Add one day. Add to a minute. ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén? ¿Qué te dio a ti? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué te dio a ti Belén está en tierra? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo para discutir, Roy? ¿Tienes que estirar a la carne mientras mi comida se llama? Tenemos algunas preguntas. ¿Puedo necesitar a mi abogado? Por supuesto que necesitas... Claro que lo sabes. ...es familia, y no he no me hacía nada. ...pero eso se hacía. ...es un hábito. 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 ...es un grupo de marines... ...y el morfismo que se ha robado de la S.S.P. ...es un de esos marines fue asombrado en un club de la última vez. ...no sabía nada de eso. ...es un hábito. ...es un hábito. ...es un hábito. ...es un hábito. ...IKA X.A. 라고э. ...verso. ... vå Edition. ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver! 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 una libretica, al barro, ya se salía también en el manifiesto. Mocambo, tablet 3, table 3, vale, en la mesa 3, supongo que ya no habrá nada más. Vale. 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 Vamos a dudar que es lo que hay que hacer y lo siguiente nos miente. Vamos a acusarle porque sale en la agendita. Esa es la libretica, al barro. Vale. 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 1, 2, 4, 7 1, 2, 4, 7 ¿Cómo puedo ayudar, detective? Necesito un informe por un Jack Kelso Solo un segundo Jack Kelso, Apartment 4 1408 N. El Centro Abenés, Hollywood Gracias, man Gracias, man, pero es una chica vamos al coche citó vamos al apartamento voy a pausar esto un momento que me voy a hacer un café mientras vamos bueno ya estoy aquí me he encontrado directamente con esto no le he dado a pausa he dejado que viniesen y ya estoy con con el interrogatorio no sé ni qué ha pasado vamos a darle a la morfina vamos a dudar de que no tenga nada que ver no sabía Pero no sabía que los mobbos se abrieron el cerebro de la última vez. No, no lo sabía. ¿Has escuchado a los AR? No, no lo sabía. Creo que sentiré a Alvaro por eso. Bien. ¿Cómo fue? Un poco pálido. Un poco pálido. Un público, en el medio de la paz. ¿Vas a decirme lo que está pasando? O que más personas inocentes tienen que morir. ¿Y qué es para ti, Cole? Noticias? ¡Glory! El roba. ¿Qué sabes de los robos armados? Lo que sé es que en tres ocasiones hubieras sido muerto. No sé nada sobre los robos. Te mueves mucho. Tengo nada más que hay a ver. Tengo nada más que hay a ver. ¿Tengo un amigo que trago a mí y lo que me damos a mi propia propuesta? ¡Estás llamando a mi marino! ¿Termas un marino aiques? ¿Traigas a hacer una nombre de vosotros a esto? ¿Looka ese chump? Un $200 suit con $2,000 car. ¡Túfes que! Es impresionante. Me gusta, Jack. Me gustaría hacerme más para ti. Me gustaría. Me gustaría. Estarán trabajando en ello y manteniendo un ojo en ti. ¡Puedes ir ahora! ¡Suscríbete a Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard! ¡Víctima de Chris McGilsey! ¿Un otro nombre del manifiesto? Otro nombre del manifiesto... Eh, pues a la cafetería. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Es como estar en un elevador con un marido que no puede decidir si nos aman o nos odian! ¡Vamos a volver un largo camino! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Yo me encargo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Jack, nunca se despegara en sus hombres! ¡No! ¡Mierda! ¡Se me escapan! ¡Mierda! ¡No! 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 No hemos destrozado mucho la ciudad, ¿no? ¡No! que mierda de imagen es esta casi tiro el café a ver en los bolsillitos o están todos aquí implicados vale y en el otro bolsillito que me llevas ahí que me llevas Mikis Sheldon creo que nada más el arma será más de lo mismo más armas robadas no hace ningún comentario vamos a ver el periódico y vamos a ver la escenita vamos a ver vamos a ver este está metido Gracias. ¡Uh, el Roy, Roy, Roy! Este que no puedo verlo? No me deja ver a este cadáver Pues nada A la comisaría Al cine, es que a la comisaría Turum Tiroteo nada más llegar No, no quería Atropellarte Vale Nos llevamos una boca Cagada monumental Nah, este se me escapa Hemos perdido la pista Hemos perdido la pista Que mal he conducido Vamos allá Metí Eh Ahí, ahí Mierda, tío No, no te salgas del coche Mierda Leches Si ya el primer giro Lo hago mal Pues mal vamos La verdad Omitimos esto Ah, es que se meten por aquí Sal de ahí Muchacho Vamos a ver Va a girar o no No soy capaz de tirarle Le he dado un buen golpe en el lateral Me he quedado sin una rueda Esto es real No, tío No sé si tenía que matarte Así Ya se dieron el golpe Igual No escapaban ni nada Eh No sé si lo he hecho bien o no La verdad Igual era bueno guardarlos para interrogarlos Pero No lo sé Estaba claro que ahí se tenían que chocar Que no podíamos chocarles antes Había que seguirles y punto Eso lo tenemos Vamos claro Vamos a la oficina de correos Los gases son larguetes De hora y media aproximadamente Joder, otro tiroteo Vale Y esto como No se puede rodear Intentaré colarme por la derecha ¿O qué? Ahí otro Ahí otro Ahí Lo soy Tío, qué mal controlo con esto Vuelta uno Vale Y tenemos aquí un valiente Me dieron bien, eh Que estoy ahí Parpadeando Me late el corazón Cete Parpadeando Lo de la mano Por mí No creo que tenga nada más El arma este no me deja verlo Está ahí un poquillo mal puesto La verdad A ver Vamos a la zona de dentro Al otro cadáver No Quería el bolsillo Tío Bueno, nunca suelen tener nada Este tenía la tarjeta que se veía Pero Pero En el otro bolsillo Sí que me llevas un algo Reunión con Cohen y Sheldon Esta noche Tonight is the night Vale Vale Pues nada más Creo Aquí no creo que haya nada más ¿No? Mira, mi compi ya se salía antes que yo Punto de reunión Que seguro que tenemos Otro Tiroteo más Y a ver Y a ver TURUN 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 vamos, sal de aquí hay otro, aquí a la derecha arriba a la derecha vale, ¿por dónde me subo? vale, muertos todos, muerticos pues vamos a hablar con el motor está ahí un poco gripado, está ahí un poquito que si sigue acelerando no, se nos queda tontico en mi oficina estoy trabajando en un gran caso no estoy cerca, Tapp que se descubre la trama de nuestro compañero el interrogatorio aquí mi pupilo ¿qué vamos a acusar? por la notita la notita que acabamos de encontrar vale, con Cohen y aquí también dice la mentira y aquí también dice la mentira me ha quitado esto pues me lo voy a quitar estaba cargando los cascos la confesión me huy a la corte me lo cerno me lo cerno me lo cerno No, 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 no. Jack is not in here. He's a good guy. You or Jack, Courtney, I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What do you offer, bro? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. Watch your offer. Doctor. Good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office, now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man post upstairs and tasting music like they're here in the air. You certainly had us food detectives. You're one of my favorite friends. You've broken this old man's search. What is going on? You're suspended, Phil. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on? Your wife's attorney has pictures of you on this journey. Compromise. Keep pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you are. I don't understand. How could you do it now? Your wife. Your children. Consorting with the enemy on the dope scene of that. You're lucky the war is over. You can take another shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun? Keep your head down until you're bored here. I forbid you to make any comments to the press. What the hell did you say? No, no, no. ¿Llegó a casa y esta se pira? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No había salido nada de la maleta? No había salido nada de la maleta ni coge la ropa del jardín. Con las que pasan los adulterios. A ver si vuelve aquí... La chica ya no estará, estará muerta o algo así. no le deja pasar no hay paz para los malos y me falta una pista daños en vehículos hombre pues he hecho unos cuantos daños he atropellado a alguien así que solo he ido a 50 dólares daños a la ciudad tampoco a 118 hay incendios bueno carallo tu trabajo te ha valido una destitución prepárate para el traslado vale pues nos vamos a incendios y nos quedarán incendios y casos callejeros vale después de incendios que serán vamos a ver cuantos casos son 1 2 3 4 5 6 6 casos pues nos quedan 12 casos en total de una hora este fue así que no nada lo dejo por aquí dejo la parte de este del instalador del gas para otro día otro capítulo y nada espero que os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo gracias 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 gracias